Juan Pachas le tenía miedo, ¿a quién creen? A quién creen. Las vacaciones es el momento ideal para fomentar el gusto de la lectura en los niños. Arrojaban los toboganes, morían los comodos en los helados. Aunque lo recomendable es leer libros, a los menores les sugieren las historietas y los cuentos, es decir, lecturas ilustrativas que llamen su atención. Caperucita Roja. ¿Por qué te gustó? Pues cuando llega el leñador y defiende a Caperucita. ¿Con quién lo leíste? Mi mamá. ¿Ella te lo leyó o las dos lo leyeron juntos? Las dos. Un libro especialmente llamado El mundo de los niños, que me trae del arte, cómo se hacen las cosas. ¿Qué te gusta leer? Listas de terror. ¿De terror? ¿No te da miedo? No. ¿Con quién lo lees? Con mi papá. Leer a temprana edad genera grandes beneficios. Fomenta la imaginación, la creatividad y el interés por conocer historias. Entonces a ellos les permite ir despertando su creatividad, ¿sí? Y algo que es muy importante, socializar con los demás niños. Según la encuesta nacional de lectura 2012, ha habido una disminución del 10% en torno a este hábito. En 2006, el 56% de la población leía y para 2012 disminuyó al 46.2%. Al año, los mexicanos leen 2.94 libros. El 43% lee menos, el 34% lee la misma cantidad y solo el 22% ha aumentado su lectura. Me ha ayudado mucho para que llegara a leer mucho, porque dijo que si yo leía mucho, me iba a llevar a cosas muy grandes. De cómo se formaban los nidos de las aves y los insectos. ¿De qué crees que te ha ayudado la lectura? En mi lenguaje y en mi forma de leer. En este periodo vacacional, aproveche la oportunidad de leer junto con sus hijos. Con imágenes de Miguel Sánchez, Amaselía Lara, TV3 Noticias.